que tengas gente tan abierta, tan talentosa, tan sincera, como Emma esta mañana. No, ponte güera. Es que ando, ¿qué? ¿Qué ando, Emma? ¿Como color qué tú? Jodido, dice, como color jodido. No como Marilyn Monroe, sino más bajito. O sea, que no seas platinada. Exacto. ¿Cómo amaneciste, mi querido Gonzalo Oliveros? Entonces, cuéntame las notas del día hoy. ¿Qué tenemos en el mundo, mi querido Gonzalo? Además de una caída generalizada de Netflix, por lo cual hay cientos de adolescentes que están un poco tristes porque no pudieron esta mañana ver sus programas favoritos. Me dejaste de querer pensando que serán solo adolescentes. No, no creo que sean solo adolescentes. ¿Qué fuiste haciendo de camino de la Ciudad de México a Querétaro? No, roncar, Gonzalo. No, no, Sergio, ¿dónde estás? Sergio siempre, pásale, por favor. No, no, para que veas que sí. Sergio siempre me trae con bien. ¿Qué es lo que hago? Pásale, Sergio. Cuando me subo a la camioneta, ¿qué es lo que hago cuando arranco contigo? Nos persinamos y le da gracias a Dios que nos traiga con bien. Sí. ¿Y ronqué o no? Poquito. Hijo de su madre. Se te va a caer el otro diente, carijo. Verás. Dicen que las princesas no roncan, ¿verdad? Pero pues sí roncan, la verdad, sí. ¿Y no? Y más. Dormir, Gonzalo. No, dormir. Pero era un buen momento para que te pusieras al corriente con alguna serie de Netflix como The Crown, ahora que está en su nueva temporada. Y hablando de eso, el príncipe Andrés el día de ayer dijo adiós a las actividades públicas. Pues es que qué bruto. O sea, a ver, si ya te están acusando de estar dentro de un círculo de prostitución y de trata de personas y de pederastia, y das una entrevista como la que dio, pues es obvio que va a terminar embarrando a todo mundo y compensando por él mismo y tuvo que ir con su mamá y la mamá tuvo que decirle, está bien, mijito, yo te ayudo para que no te sigan molestando, salte de las actividades públicas durante un rato y a ver si así la gente se olvida. Dudo que la gente se vaya a olvidar de lo que ha pasado con el príncipe Andrés y este hombre, Jeffrey Epstein, que fue acusado de trata de personas y de pederastia y que murió misteriosamente en una de las celdas. Fíjate, en esa cárcel en donde murió el señor Epstein, ¿quién más está o estaba? Cuéntanos. El Chapo. El Chapo Guzmán estaba en esa cárcel porque se supone que era de alta seguridad y que no podía pasar absolutamente nada, pues depende la lana. O sea, seguramente en estos momentos también lo está escuchando el Chapo que pasó este tipo de cosas y dice, mira, de haber sabido, pues yo no hago eso, pero puedo hasta fingir mi muerte, porque la corrupción también existe en las cárceles norteamericanas. No crean ustedes que nada más aquí en Puente Grande y en Almoloya, en todos lados sucede estos casos de corrupción en donde por lo pronto este señor, que era amigo no sólo del príncipe Andrés, sino también de Donald Trump, murió en una de las celdas misteriosamente, Fernanda. Pues, yo creo que este hombre de la realeza, si le esculcaran más, se sorprenderían lo que podrán encontrar. Es un hombre que se ha dedicado, pues a ser muy corrupto y a manchar el nombre de la realeza. Tiene tratos con gente non grata, como dirían en mi colonia, ¿no? Y la verdad es que, pues por ser hijo de la realeza, pues parece que no lo investigan. Ojalá que lo investigaran, ojalá, porque cayendo él, caerán algunos bien grandotes, veces bien gordos, presidentes diría yo. Caería gente en el mundo de mucho peso, porque de veras ese hombre se ha dedicado a manchar el nombre de la realeza. O sea, en pocas palabras, vive con Andrés un mes y sabrás quién es. Pues, verás, pues sí, o no. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Si los escándalos eran desde que era adulto, joven, iba a decir adolescente, adulto, joven, cuando andaba con Cú Stark. ¿Te acuerdas de Cú Stark? Sí. La actriz porno, que bueno, era porno, 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 de esas que tú y yo doblábamos. Este... Sí. ¿Por qué te ríes? Ay, porque, híjole, me acordé que me decían, bueno, pero, pero, pues, danos así la voz como sensual. Yo le decía, pues, apágame la luz. O sea, yo no lo iba así, así rápido, no te puedo dar así la voz sensual. Pues, espérate. Por lo menos, dame un besito, pues, ¿me entiendes? Uno no arranca así de cero, pues, ¿no? Necesita, pues, enjundia. Se rían mucho conmigo la gente que trabajaba. ¿Te acuerdas, Gonzalo, en ese tiempo doblando a Doctor Ruth, esta mujer que le daba consejos a las parejas sobre su sexualidad? Y yo siendo la voz de ella en México. No, 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 qué barbaridad. ¿Y tú, Gonzalo? Pues, pues, haciendo unas cosas bárbaras. ¿Cómo eran los sonidos, Gonzalo? No, es que yo no hacía los sonidos, ¿no? Esos, afortunadamente, los dejaban, los dejaban naturales, Fernanda. Los dejaban de origen. Entonces, era mucho más sencilla la cosa. Ay, ya me dio el TLL, de veras. Imagínate nada más. ¿Estás seguro que sí los dejaban naturales? Sí, sí, sí. No nos pedían que le hiciéramos así. No, ¿verdad? No, y menos en este horario tendríamos que replicar, si así fuera, como era en el doblaje. Que hay que decirlo, el país en donde más se doblan las películas porno, fíjole, si iba a decir un alburzote, pero el país en donde más se dobla la voz de las películas porno no es México. Mira, acá está muerto de risa. Él sí te entendió lo del doblaje. Bueno. Este, muy bien. Y podría ir más allá, pero... ¡Póquela, de veras! Me estoy reservando. Era Venezuela. En Venezuela se doblaban una cantidad brutal de películas pornográficas porque era mucho más barato el doblaje. A ver, vamos a hacer... ¡Papá! ¡Cámbiale! No, no, no. Espérate, espérate. Vamos a hacer un experimento. Es que tú tienes ahí un montón de gente enfrente. ¡Ay, por eso! No. A ver, ¿cómo le harías a la película? Es que eso ya no es película porno. Eso ya es bacanal. ¡Ah, no! Espérate. ¿Cómo le harías toda la película porno? No, que no. ¡Espérate! ¿Y tú? ¡Ay! ¡Ay! Ya con eso. Hasta ahí llegamos. Dios. ¿Y tú, Sergio, cómo le harías? Dice, no, yo no le hago. ¿Tú, David? No. A ver, tú, señora, ¿cómo le haría? Yo. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá, cámbiale! Bueno, Flaky, guapo, ¿qué? ¿Vamos a seguir trabajando en la industria porno o no? No, porque ya no hay industria porno. ¡Ay, cómo no! No, la industria porno ya ha muerto gracias al internet, Fernanda. Así. Pero lo que hay, a ver, no, pero lo que hay en internet es industria porno. Sí, pero no se paga. ¡Ah! O vas a doblar tú los 10 mil canales que hay. Los Pugidos. No, pues no. Oyen, ¿no se acuerdan de esa película que se llama Por tus Pugidos nos cacharon? Pero esa película es una canción del grupo Marrano. ¡No! Es una película. Hace muchos años, a mí me pedían Fernanda Familiar que llenara los iPods. Cuando todavía se usaban iPods, yo tenía una colección muy amplia. Y entonces llené un iPod de Pedro Moreno. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Le lleno el iPod a Pedro Moreno y Pedro Moreno pone la música en una reunión muy fifí que tenía en su casa. Y de pronto... Fue mi casa. Ah, bueno, pues ahí... Veniste el iPod. Te dije, va a ir gente muy importante, van secretarios, van, en fin, va gente muy picuda a mi casa. Te pido, por favor, que pongas música muy bonita en mi iPod para que yo me desentienda de ese tema. ¿Estamos? Sí. Y entonces, pues, le subí el volumen. Cuando de repente se coló la canción del grupo Marrano. ¿Cómo era? No, no. Es una canción que se llama El Ansioso y no puedo decir nada en estos micrófonos. Un saludo al grupo Marrano. A ver, aquí hay chavos. ¿Se saben la canción? A ver, ¿cómo va la rola? No. ¿Qué le dijo? ¿Cómo va la canción más o menos? No, este... Es un poquito explícito. Casi está aburrido. Yo me acuerdo que casi me desmayo. Es la grasa, es la grasa. Ya oíste lo que me pusiste tú en el grupo Marrano, caramba. Enfrente de los secretarios me dijeron, Fernanda, ¿qué canción es esa? Bueno, estuvieron en México real. Vamos a una pausa. Mi flaqui guapo, te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por ser parte de ¿Qué tal, Fernanda?